Hola amigos, me hace este pinganillo de la marca Pinga Oculto. Es una marca española. Me ha sorprendido porque nunca he visto un pinganillo tan 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 pequeño. Vais a flipar. El pinganillo es esto. A ver si lo voy a la cámara. Ahora enfocado. Miren, que súper enano. Mide 3 milímetros. Para meterlo en el oído, por si os da miedo, miren este palo. Que tiene aquí dos imanes chiquitos, para que cuando esté en el oído, son bastante potentes. Bueno, para utilizarlo es muy sencillo. Lógicamente, se introduce esto en el oído. Y luego tenemos que ocultarnos esto. Esto es el collar inductor. Pasamos la cabeza por aquí. Lo metemos a través del cuello. Y esto es lo que se asocia al pinganillo. Y a su vez, aquí, en esta parte de aquí, En este mini jack, ponemos o un mp3 con bluetooth o un teléfono móvil. Y aquí, dos pilas de petaca. Puede parecer un poco aparatoso, pero esto dentro de la camiseta, no se ve nada. Además, lleva aquí una pinza. Para que lo podamos dejar por dentro fijado. Y aquí, tiene el botón que nos serviría para esa llamada telefónica. Ya que este pequeño pinganillo, además del auricular, lleva un micrófono integrado. Bueno, voy a dejar abajo el app de Amazon para que puedan comprarlo. Un saludo.